Sí, el espacio de inclusión digital de la Biblioteca de Florida arranca el año, más allá de la pandemia arrancamos, con dos talleres inicialmente ahora, uno de herramientas de informática que es exclusivo para funcionarios de la Dirección de Cultura y otro que es abierto a todo público que se va a llevar a cabo vía Zoom. Es un proyecto relativamente nuevo, el año pasado intentamos hacerlo y nos dio la verdad muy buen resultado con cuatro personas, ahora lo hacemos para más, más abierto. Las inscripciones se hacen acá en el local de la Biblioteca Municipal de Florida, Barreiro 420, vía teléfono a los 4352 8310, o si no por las redes sociales de la biblioteca que es por Instagram y por Facebook. Sí, con el taller para funcionarios empezamos este día martes, son martes y jueves durante dos horas, y la siguiente semana empezamos con los talleres de Zoom que van a ser de una hora y treinta, en los días lunes y miércoles.